Recientemente comenzó a circular un atrevido video en redes sociales, en donde queda demostrado que cuando hay un poco alcohol de por medio el pudor en las personas queda suprimido y dan rienda suelta a sus deseos más profundos. Tal como el caso de esta pareja que se encuentra disfrutando de un baile en el antro cuando de pronto la mujer comienza a sentir mucha pasión y decide hacer una felación delante de todo el mundo. En el metraje compartido por la cuenta de Twitter Pack de famosas, se puede ver el momento exacto en que la mujer y el hombre están besándose apasionadamente, cuando de pronto las manos de la fémina comienzan a desabrochar el pantalón para dejar salir a la serpiente de un ojo y comenzar a darle mucho amor. El video fue tomado por uno de los espectadores del insólito espectáculo, quien ante lo ocurrido no tuvo mejor idea que guardar el momento a través de la cámara de su celular, para posteriormente viralizar el hecho en Internet. Hasta el momento no se conoce la identidad de los protagonistas del erótico metraje, ni el lugar en donde tuvo lugar este acto impúdico de amor, pero no queda duda de que el hombre disfrutó de la compañía de su cita. Mira el video completo a continuación dando clic aquí. Sin duda, en estos tiempos hay que tener mucho cuidado al momento de realizar acciones que puedan llamar demasiado la atención, ya que uno se expone a convertirse en el protagonista de un video viral en redes sociales. Con información de Twitter y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!